¿Cómo haría usted para ir a hacerse esos exámenes? ¿Qué ha pensado si Ediciones no estuviera? Bueno, mi pensamiento, don Ali, que yo se lo me voy a dar a Dios que me voy a curar. Y yo espero la recompensa de Dios que me va a hacer la sanación a mí. Porque esta enfermedad es bien triste. O sea, Sandra, que usted me está queriendo decir que si Ediciones no le echara la mano, usted aquí pasaría en su casa y no iría a hacerse ningún examen por la cuestión económica. Por el dinero, porque o sea que ese doctor me dijo el mismo doctor que se ganaba barato, pero como usted sabe que siempre se gasta en todo el trámite. Es difícil, don Ali. Sí, yo la comprendo. Le hago esta pregunta, amigos, para que nosotros sepamos las situaciones que se viven aquí en la actualidad. O sea que Sandra, ella me está comentando de que si Ediciones no le echara la mano, entonces ella pues no podrá ir a hacerse los exámenes por cuestión de que... Por el dinero, ¿verdad, Sandra? Claro, porque si usted me está apoyando, yo me voy a intimorizar con usted, don Ali. En una ocasión anterior estuve visitando a Sandra. Ya ustedes recordarán en los videos anteriores cuando llevamos estas imágenes de que Sandra estaba padeciendo de una enfermedad. Ella sufría unos desmayos y en esta ocasión nuevamente he regresado para visitar a nuestra amiga Sandra. Vamos a enfocar aquí al interior. Por allá tenemos pues a Martín. Martín me estaba comentando hace unos momentos, Sandra, que Martín pues ha tomado los quehaceres, ¿verdad? Como por ejemplo, a hacer la casa. También por ahí hay otras cuestiones. Y es que yo quiero decirles, amigos, que si es que esto es normal, pues por ejemplo ahí en Estados Unidos, para los hombres, a hacer comida, todas esas cuestiones, Sandra, como ser, a hacer oficios de la casa en Estados Unidos, ¿es normal? Sí, porque varios que han venido de Ágil cuentan que ellos hacen oficios domésticos allá. Exactamente, así que mire que estoy viendo en estos momentos a Martín que está atrapiando por acá. ¿Qué tal se ha portado Martín hoy que usted ha estado enferma? Bueno, don Ali, yo le puedo contar a mis suscriptores para que ellos sepan lo que él me quiere. Él me ha estado vaciando la ropa, me ha estado vaciando la casa. Como yo por tener la casa vaciada me preocupaba mucho. Y yo le dije a mi niña, pero como la niña está chiquita, como yo casi no me decía mucho, yo le digo a ella, niña le digo a trapeos. Y no me dice Martín, no, yo voy a trapear, Sandra me dice, ahora no le preocupen. Él lo que se dedicaba es a la cocina, a darme los trapos y a trapear. Es la mera verdad que le estoy diciendo a los escritores. O sea que Martín se ha dedicado a las cuestiones que usted hacía anteriormente. Sí, porque cuando hago muchos libros domésticos, yo así siento que bastante me da mareos y siento que voy a caer. Qué bueno, qué bueno. Bien por Martín. La verdad que Martín está cumpliendo muy bien aquí con usted. Porque yo sé que en estas situaciones de cuando la persona está enferma, ahí es donde necesita de esa mano ayuda. Sí, uno necesita una mano, como usted dice, ¿verdad? Y antierla, muchas gracias a la doña Martín, muchas gracias a la del desayuno. Qué bueno, qué bueno. Sandra, yo más que todo también quiero preguntarle cómo ha seguido usted. Cómo ha avanzado con el tratamiento de su enfermedad. Cuénteme, Sandra, fue donde el doctor fue a buscar la opinión de otro doctor. Cuéntenos al respecto, porque queremos saber. Bueno, don Ale, yo fui en el doctor Rubén y él me dijo que como él se dedicó por un papel que le dije de que me era un barrio. Yo cuando estudiaba dijo que era como talla de Pelesia y me dijo que necesitaba ser un examen mejor a la cabeza para tener un tratamiento. Y me dio una pastilla a él para que estuviera tomando y esa mucho me mueve mucha la habilidad también. Porque hoy esto totiendo me la tomaba don Ale porque me sentía muy desmayada del cuerpo. Muy fuerte una pastilla. ¿La caían fuerte? Sí. Pero, ¿y qué tal la medicina con respecto a la enfermedad? Él me dijo que para, mientras que llegara el 14 de este mes que venía, por un medio para el 14 de día el tratamiento. Ahí tengo las pastillas. O sea que el doctor le dio una referencia para que usted pueda ir a hacerse los exámenes. Sí, ahí tengo el papel. Pues me gustaría que lo enseñara porque aquí queremos mostrar a todos nuestros amigos, ¿verdad? Para que ellos puedan opinar más directamente, mis amigos. Decirles, ¿verdad? Que Martín últimamente pues él se ha dedicado a la cuestión de algunos quieseres de la casa. Ya en el siguiente segmento nos va a ampliar un poco. Pero, mientras tanto, pues yo quiero ver aquí con Sandra cómo avanza, ¿verdad? Lo de su recuperación. ¿Qué va a pasar con su enfermedad? La intención mía pues es echarle la mano, ¿verdad? Y pues ella por acá me está mostrando una referencia. Sandra Maribel Ramos, ¿verdad? Lo malo que esta letra casi no la entienden. Opinen ustedes amigos, aquí está la referencia, ¿verdad? Ahí le estamos poniendo una imagen, ¿verdad? Lo importante es que aquí está la referencia. Y Sandra pues me comenta que la mandó a hacerse unos exámenes. Sandra, ¿eso quiere decir que este doctor le tiró un adelanto como que pueden ser síntomas de epilepsia? Sí, así me dijo él que detalle cómo dejo podía ser, tío. Porque así él me preguntó que como ya quedaba esto cuando me prestaban los segundos de esa fellura, yo le dije que cada media mareada y dijo que esa pelea sí era dijo. Sandra, ¿pero esta enfermedad a usted le pegó cuando ya estaba con Martín o desde pequeñita le pegaba? No, hoy de la edad que estoy con él. Yo nunca me he padecido en el edad de mi mamá. O sea, que antes no había padecido de nada de esta enfermedad. No, hasta hoy esto tiempo lo hice. Sandra, ¿y a qué lugar la mandó el doctor a que se hiciera esos exámenes? Bueno, don Ale, que él dijo que era clínica en San Rafael. Sí, ¿hasta dónde? Sí, don Tobol, parece que dice la palabra. Neurólogo. Sí, un neurólogo. Electrocardiograma, dice por acá. Sí, es cierto. Ahí está. Bueno, amigos, ahí está la respuesta. Y cuéntenos, Sandra, ¿cómo está usted poniéndole las cosas de esta manera? Suponiendo que Ediciones no estuviera acá, ¿verdad? ¿Cómo haría usted para ir a hacerse esos exámenes? ¿Qué ha pensado si Ediciones no estuviera? Bueno, mi pensamiento, don Ale, que yo es lo que me va a dar de Dios que me va a curar. Y yo espero la recompensa de Dios que me va a hacer la sanación a mí. Porque esta enfermedad es bien triste. O sea, Sandra, que usted me está queriendo decir que si Ediciones no le echara la mano, usted aquí pasaría en su casa y no iría a hacerse ningún examen por la cuestión económica. Por el dinero, porque, o sea, que ese doctor me dijo el doctor que se ganaba barato, pero como usted sabe que siempre se gasta en todo trámite. Es difícil, don Ale. Sí, yo la comprendo. Le hago esta pregunta, amigos, para que nosotros sepamos las situaciones que se viven aquí en la actualidad. O sea que Sandra ella me está comentando de que si Ediciones no le echara la mano, entonces ella pues no podrá ir a hacerse los exámenes por cuestión de que, por el dinero, ¿verdad, Sandra? Claro, porque si usted me está apoyando, yo me voy a decirle con usted, don Ale. Exactamente. Yo quiero decirles, amigos, de que hace algún tiempo Sandra Ediciones tomó la decisión de no recibir ayuda, ¿verdad? Ediciones no recibe ayuda. Pero yo quiero decirle que yo la voy a apoyar. Vamos a planear qué día podemos ir. Yo la voy a llevar, ¿verdad?, en mi automóvil también, ya que estas son cuestiones, amigos, que hemos venido a este mundo para servir, ¿verdad? Entonces yo de mi parte, Sandra, la voy a apoyar económicamente, ¿verdad?, con dinero propio, ¿verdad?, y también con la cuestión del viaje, para poder ir a la ciudad, aquí usted se va a hacer esos exámenes. Sí, porque el doctor se comunicó con, el doctor Rubén se comunicó con el doctor, de ahí le mensajó primero que, que qué día podía estar, le dijo que el 14 de este mes podía estar él. O sea que sería para esa fecha. Sí, para el 14, me dijo. Ajá, sí, es que me imagino que él viene de otro lado, ¿va? Sí, porque... Y hoy tenemos dos, ajá. Dos, es porque me dijo que, para mí, entre medio él, le va a estar pastillas para que no le va a caer muchas conclusiones, porque cada conclusión que le da, me dijo, le vi molestando el cerebro, me dijo. Sí, ese es el detalle, Sandra, de que los ataques de epilepsia dicen que matan muchas neuronas, ¿va?, que tenemos acá, en nuestra cabeza. Entonces, eso va debilitando bastante a la persona, cada vez más. Sí, así me dijo el doctor. En caso de que fuera epilepsia, ¿va? Sí, así me dijo, le voy a ir dañando los órganos de la cabeza, me dijo, pero le va a dar esta pastilla, que es la porcentar a un ciclo. ¿Cómo se llama esta pastilla? Esta es ya, afenobarbital. La misma que le dan a la niña Ruth y a Efren. Sí, de esa misma. Ja, de esta es poliepilepsia. Sí. Sí. De esa misma me dio el doctor. Me costaron 50 pesos. Y desde el momento, Sandra, que usted ha empezado a beber eso, le ha vuelto a pegar el desmayo. Me siento como media, así, como tonta la cabeza, como mareo. Ay, no puedo salir así, caminar largo, porque siento bastante mareo. Pero el doctor, por eso, la manda a hacer ese examen, porque tampoco él no está 100% seguro. O sea, no está 100% seguro. Es una probabilidad. Entonces, nosotros, amigos, vamos a ir a hacerle ese examen a Sandra, a la ciudad, ¿verdad? Y ahí saber si es eso lo que tiene. Claro. O será lo que dijo el otro doctor, una bacteria. Sí, casi me dijo el doctor que me doy un examen, porque él, para mí, entrelobaré esto para que no vaya a caer muchas conclusiones, porque cada conclusión es peligrosa, ¿no? Sí, yo creo que ya estamos llegando a la parte final de este segmento, Sandra. Yo, sinceramente, pues, sí, esa pastilla es la que se bebe la niña Ruth con Efraín. Sí, porque baja bastante sueño. Sí, es para el epilepsia. Sí, bastante sueño baja. En el siguiente segmento vamos a entrevistar a Martín. Continuamos.